A la segunda sala de este tribunal le correspondió resolver un recurso de protección en el cual el recurrente solicitaba la restitución de los fondos acumulados en su cuenta individual que mantenía en la administradora de fondos de pensiones de la cual es cotizante. La particularidad de este caso radica en que el solicitante es desde hace bastante tiempo a la fecha pensionado con carácter de vitalicio en la caja de la defensa nacional percibiendo actualmente un monto a título de pensión que supera el promedio que otorgan las administradoras de fondos de pensiones actualmente. De manera que frente a ese escenario parece evidente que hay una colisión de derechos entre el derecho de propiedad y el derecho a la seguridad social. Este último es el que a nuestro entender justifica que existe una afectación de parte del patrimonio de una persona quien de manera obligatoria debe cotizar en las administradoras de fondos de pensiones para en el futuro financiar las pensiones a las que tenga derecho. Bueno, es del caso que esta justificación se desvanece en esta situación en particular dado que la seguridad social a la cual se aspira está suficientemente garantizada a través de la pensión que con carácter vitalicio se le otorgó a este solicitante en antigua data. De manera que ese antecedente que sería el que a juicio de la corte justificaría la limitación del derecho de dominio sobre sus fondos no existe actualmente. Y por esa razón, frente a esta colisión de derechos apareciendo como injustificada la limitación que la constitución de la ley ha puesto respecto de la disposición de los fondos, la corte resolvió hacer entrega de aquellos ordenándoselo así a la administradora de fondos de pensiones correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!